Y pues doña Justa, yo me la figuro una señora chaparrita, bonachona, no sé, como que se figura como que fuera yo. Me identifico mucho con el personaje de ella, porque la siento que ella es como muy alega, averigua. Una señora que conoce y sabe de justicia y sabe de violencia, sabe detectarla. Eso es lo que a nosotros nos han despertado, a saber detectar la violencia. Entonces, yo estoy en la mayor disposición de trabajar en todos estos proyectos y ayudar a mujeres que, como yo, creían que no iban a ser escuchadas y que no van a ser escuchadas. Claro que sí hay, hay justicia, hay entorno a todo esto, pero depende de uno. Efectivamente, la comunidad somos nosotros. Yo no puedo, yo no puedo salir adelante sola porque no me podía valer por sí misma. Necesité de todas ustedes. Y me encanta, tengo así como que me encantan ganas, sed, hambre de ayudar a las demás porque es muy feo cuando estás en el otro lado. Entonces, ahorita que estamos ya empoderadas, digo, ay no, es que es tan padre. Pues, a todas las mujeres que no se desanimen, que todo es posible. Pero, pues, la verdad que yo agradezco todo el centro de justicia y el apoyo que me tienen, el USAID, a Doña Justa y sus talleres, que, pues, yo sigo en pro a todo lo que ustedes me puedan ayudar y yo poder replicarlos con las demás mujeres. El miedo es lo que te hace que no denuncies, pero entonces ya cuando te atreves y denuncias te sientes así como, ay, ya lo logré. Solamente agradecer a todo el equipo por su gran enseñanza que dejaron en nosotros, que la verdad seguí aprendiendo y estoy armando el rompecabezas. Que para mí, como una persona que vivió violencia 35 años, estoy saliendo adelante y todo esto a través de todas estas ayudas. Muchas gracias.